Música Chiquitos, aquí estamos en el restaurante de B.I.M. Música Chicos, nos hemos pedido, porque Vivian y María Amparo se han pedido estos maravillosos platos. Y miren, nos ha venido el agua, es una fórmula. Es una fórmula que nos ayudó a hacer pequeñitos. Es una fórmula muy rica. Sí, ya somos pequeñitos, chicos. Hemos sido pequeñitos y grandes. Entonces, los mismos hemos dado esto. Este palitito de pan, que normalmente debe ser así, vuelve al andado de comer por un placer así. Entonces, con una mostaza, una mini hamburguesa que le han escuchado. Y una mini... Hay un mini puente. Un mini puente. Hay esa mini puente. Y también la mayonesa es de color azul. La mayonesa, si os fijáis, es de color azul. Bueno, chicos, nos vemos cuando comemos nuestro plato. Adiós. Adiós. Mirad lo que nos hemos pedido, ¿vale? Ya se han comido mis primas el otro plato y ya se han pedido más cosas. Yo me he pedido, en primer grato, dos trozos de carne, dos alitas, una hamburguesa, un mini huevo que ya han mordido, un poquitín de paella, una hamburguesa gigante, un bocadillo gigante y un pelito caliente y un poquito de gambas. ¿Y se han pedido para allá? Sí, pero se lo han pedido, sí, pues... Y ya se han pedido un mini huevo, una de dos milagos, ya se han... una alita que ya me la compré. Y mini para atrás. ¿Sabéis por qué? Soy mini. Pedido que me ha pedido a mí. Ya está. Chicos, este es nuestro plato final, ¿eh? Vamos a probar. Ahora mi hermana y yo vamos a estar nombrándolos. Lo primero que encontramos es que poste. Que, 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 eh, bizcocho, bizcocho, son dos bizcochos diferentes, con tonos azules. Y luego gelatina azul. Y luego por aquí encontramos una salsita azul. También la salsa. Seguimos con otra gelatina y más salsa azul. Y luego seguimos con la gelatina. Pero lo voy a hacer todo en miniatura. Pil, 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 pil. Y luego más gelatina. Y un paquitín como de agua rojo. Como un volcán rojo. Un volcán rojo y un volcán marino. Crema de limita marino. Vale. Y más gelatina. Ahora vamos a decir una cosa. Vamos a decir una cosa que yo quiero decir. Por favor, mirad. Me he cogido un plato de paella miniatura. Pero aún así me lo he cogido para mi... Y bueno, gelatina. Vamos con una. Chicos, espero que os haya gustado esta parte de tu hostia. ¿Qué es el bizcocho? Vale, yo voy a hacer. Está rico. Con este. Con este bizcocho extraña azul. Un tipo. Antes de un minuto ya este le voy a dar. Buenísimo el bizcocho. Y ya está muy bueno. A este le doy un 10, pero a este le doy un 0 vale 0. Y bueno, vamos a demostrar. Lo que es lo que es nuestro bizcocho es No me recomiendo el libro. Voy a probar la galleta. Pero la galleta es lo que menos me gusta. No recomiendo. No recomiendo. Un saludo. Chicos, un saludo. No está recomendado. Bueno, terminó de comerme el libro. No me gusta. Lo que más me ha gustado es el discurso. El primer discurso.